En este episodio conocerá sobre el levy, por qué es importante que en febrero los ciudadanos de Vancouver voten y cómo este dinero apoya a los estudiantes y a sus familias. También es hora de inscribir a sus estudiantes en los programas Magnet del distrito. Conocerá más sobre esos programas y cómo ser parte de ellos. Además, dos campeonatos estatales que se realizaron entre 30 minutos uno del otro y veremos por qué están celebrando en la Escuela Preparatoria Columbia River. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a un episodio más de VPS en Español. Soy Hilda Leo y yo Mario Barba. Mario, en esta ocasión comenzaremos el show con una noticia súper importante para todos nuestros padres y estudiantes. Las escuelas públicas de Vancouver están pidiendo a los votantes que aprueben un agravamen o un levy que ayudará a pagar las cosas que nuestra comunidad desea en sus escuelas. Este no es un impuesto nuevo. Este levy reemplazará el impuesto que está actualmente y se vence en el 2023. Estas son algunas de las cosas que el levy ayuda a pagar. Educación especial, programas en los salones, programas electivos, maestros adicionales, enfermeras, consejeros, profesionales de salud mental y otro tipo de personal. También, el personal de seguridad y vigilancia, centros de recursos para la familia y la comunidad, deportes y otras actividades extracurriculares, mantenimiento de los edificios, entre otros. El levy construye aproximadamente el 12.5% del presupuesto del distrito. Aunque el distrito está financiado principalmente por el estado, no hay suficiente dinero que llegue desde Olimpia para pagar los servicios que nuestra comunidad espera. Este impuesto extendería los servicios actuales hasta el 2027. Costaría aproximadamente un dólar con 99 centavos por cada mil dólares sobre el valor de la propiedad evaluado. La elección es el 14 de febrero, así que busque sus papeletas por correo y apoya en las escuelas públicas de Vancouver. Sí, es muy importante que nuestra comunidad apoye con lo que podemos, ¿verdad? También puede obtener más información sobre el levy en el sitio web de VPS. Hilda, ya que estamos hablando de lo que podemos encontrar en el sitio web, quiero aprovechar para recordar a nuestros padres que durante el invierno el clima puede tener como resultado que las escuelas inician dos horas más tarde, que cierran o que salgan más temprano. Hay muchas maneras de recibir esta información y una de ellas es revisando nuestra página web. Así es, Mario. Y durante este descanso de invierno, las familias también pueden encontrar mucha información, como bancos de comida, cambios de horarios y, por supuesto, nuestra página de VPS en español. Falta mucho tiempo para el próximo año escolar, pero ya es hora de comenzar a pensar en aplicar para los programas Magnet que ofrece nuestro distrito. Las noches de información y las solicitudes comienzan en enero. Hay una cantidad de programas disponibles en todo el distrito para ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad y sus carreras. En Fort Vancouver, los estudiantes pueden tomar artes culinarias, artes médicas o fabricación avanzada. En la Escuela Preparatoria Bay, se ofrecen programas de construcción y arquitectura. River tiene su programa de bachillerato internacional. Skyview es famosa por su programa de ciencias, matemáticas y tecnología. La Preparatoria Vancouver, ITEC, también ofrece educación en ciencias y tecnología. La Escuela de Arte, VSAA, de Vancouver es el imán del arte en el distrito. Y estas son solo algunas de las opciones disponibles. Recientemente me senté con estudiantes de la Preparatoria FOR para hablar sobre estos excelentes programas. Y ellos nos compartieron por qué les encanta y los cambios que han realizado en su futuro, tanto personal como profesional, desde que forman parte de estos programas. ¿Qué consejo podrían darle a ellos? Que entren con un mente abierto. Sobre todo, la cocina es como una familia. Te acercas con personas, puedes hablar con gente más. Es importante tener un mente abierto a todas las experiencias que puedes aprender. Yo diría que lo traten. No hay nada malo en intentar cosas nuevas. Y que todos ahí de los programas están ahí para ayudarte. Y si no te gusta un programa, pues hay muchos en esa escuela que tal vez te guste. Tenemos una conversación mucho más larga sobre los programas Magde disponibles ahora en los canales YouTube y el cable de distrito. Visita youtube.com slash V-A-N-S-D-T-V o el canal 328 de Comcast para obtener más información sobre estos programas. Los estudiantes en el programa Magnet de Artes Médicas de la Escuela Ford Vancouver tienen la oportunidad de hacer un aprendizaje a través de la práctica gracias a los médicos del Ejército de los Estados Unidos. Los médicos vinieron de la base conjunta Lewis McCord en Olympia a la Escuela Preparatoria Hudson's Bay para hacer una demostración para los estudiantes. Trajeron con ellos maniquíes anometrónicos que demostraron síntomas de la vida real en docenas de condiciones. Los estudiantes tomaron sus pulsos, diagnosticaron sus enfermedades y aprendieron lo que es ser médico en el Ejército. Estudiantes de otras escuelas también se reunieron con los médicos quienes estaban felices de hablar sobre las carreras de medicina. Todavía tenemos más noticias sobre los programas Magnet. Los estudiantes involucrados en los programas de producción de video en las escuelas tuvieron la oportunidad de transmitir cuatro juegos de fútbol del campeonato estatal. 14 estudiantes de Ford, Bay, River y Skyview viajaron al norte para transmitir los juegos de título 4A, 3A, 2A y 1B en vivo desde Tacoma y Pujala. Los juegos fueron transmitidos en línea a decenas de miles de fanáticos en todo Washington y en otros lugares estatales. Esta es la primera vez en la historia del estado que los estudiantes transmiten los juegos del campeonato de fútbol. Es la segunda vez que DPS Game Time se reúne con la Asociación de Actividades Interescolares de Washington para llevar al público los juegos del campeonato después de la transmisión del torneo de baloncesto del año pasado. Hablando de campeones, el equipo de soccer femenil y los equipos de voleibol ganaron campeonatos estatales este otoño con 30 minutos de diferencia. ¿Qué tal? El equipo de voleibol ganó su segundo título consecutivo, derrotando al equipo Richfield en tres sets, reivindicando su única pérdida de la temporada. A principio del mes, Richfield les derrotó para ganar el torneo regional. En fútbol, los rápidos ganaron su primer campeonato en cuatro años, ganando 1 a 0 al C-Home. Las chicas de ambos equipos nos contaron lo emocionadas que estaban, no solo de ganar títulos, sino de compartir este momento con sus amigas del otro equipo. En la escuela preparatoria Skyview, festejaron a campeones de otro tipo. Los Juegos Olímpicos Especiales honran la tormenta con una bandera que celebra su compromiso con la igualdad de acceso para los estudiantes. El programa Unificado reúne a estos estudiantes de educación especial y al resto del cuerpo estudiantil para la competencia deportiva. El alcalde de Vancouver, el superintendente, representantes de la ley y otros invitados de honor estaban disponibles para animar a los estudiantes cuando aceptaron el premio. Los atletas también invitaron a toda la escuela a un partido de baloncesto. Quedámonos en Skyview. Los estudiantes del programa Magnet de Ciencias, Matemáticas y Tecnología realizaron su desafío anual del Día de la Tecnología justo antes de la Acción de Gracias. El evento obligó a los niños a trabajar en equipos para resolver un problema difícil. Este año el tema fue Misión a Marte y los estudiantes tenían que construir un refugio de plástico, cartón, tubos y cinta. El refugio tuvo que soportar una variedad de amenazas incluyendo viento, lluvia y terremotos para después ser transportado a una segunda ubicación. Los alumnos se divirtieron y aprendieron mucho sobre cómo trabajar juntos para resolver un gran problema. Ahora es el momento de disfrutar de los conciertos de invierno en las escuelas de todo Vancouver. Casi todas las escuelas ofrecen actuaciones de los estudiantes para animar la temporada. Pregunte en la escuela de su vecindario para ver cuándo los estudiantes están actuando o consulte el canal de cable del distrito, canal 328 de Comcast, para ver las grabaciones y videos de los conciertos. Los horarios están disponibles en línea en la página de esd112.org. Si usted o alguien que conoce está buscando trabajo, ahora es un buen momento para pensar en trabajar para las escuelas públicas de Vancouver. Hay escasez de conductores de autobús en todo el país, lo que significa que hay muchas oportunidades de trabajo bien pagado. El salario inicial en Vancouver es de $23.01 por hora, más beneficios. No solo ganará un buen salario, también tendrá la oportunidad de marcar la diferencia con los niños. Los conductores de autobús son la primera persona que ven de la escuela por la mañana y la última que ven en la tarde. Visite nuestro sitio web del distrito para aprender más y para aplicar. Pero no queremos despedirnos sin mencionar el maravilloso evento que se realizó en la Escuela Secundaria McLaughlin. El evento fue organizado por la Coordinadora de Recursos para la Familia Marisol García y la representante de las familias Chukis, Twins & Sam. Los estudiantes de la comunidad Chukis, así como sus familias, cocinaron comida típica para los maestros y el personal de la escuela, como una manera de agradecer lo mucho que han hecho por ellos. Tanto los maestros como el personal de la escuela se mostraron muy emocionados al ver a sus estudiantes bailar danzas típicas para ellos. Fue muy comorvedor escuchar por parte de un exdirector de escuela Chukis cuánto aprecian y la gratitud que tienen por el personal de Mac, escucharlo hablar sobre su comunidad y la manera en la que las escuelas han impactado a sus estudiantes. De una forma simbólica, los estudiantes colocaron guirnaldas hechas con dulces en los cuellos de todo el personal que asistió a esta celebración. Y estas fueron hechas por los mismos estudiantes de Mac. Hilda, demostraciones como estas hacen que amemos nuestro trabajo cada día más. Ver a los estudiantes y a sus familias reunidas siempre es muy conmovedor. Como conmovedora, fue la cena que se realizó en el programa The Plaza. Cada mes, The Plaza realiza cenas para las familias que asistan a las clases de inglés. Estas cenas son una forma de compartir y representar las culturas de las familias que asisten al programa. En esta ocasión, el grupo de baile folclórico formado por los estudiantes de la Escuela Preparatoria Ford hicieron una maravillosa presentación para las familias. La barrera del idioma desapareció en cuanto comenzó la cena y entre comida, baile y música, solo se veían las sonrisas de todos. Al final, cada uno de los estudiantes se tomó fotografías con los bailarines y se mostraron muy agradecidos por la presentación. Hilda, ya es hora de despedirnos. Si tienes sugerencias o preguntas, puede hacerlo a través de nuestro sitio web. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Soy Mario. Y yo soy Hilda. Gracias por estar con nosotros.